Es un agrado volver a encontrarnos a través de las columnas de opinión para Tumblain, siguiendo la campaña de Cobreloa en este año 2024. Vamos a hablar de lo que fue este partido que le dio el vamos a esta segunda rueda, en la octava región del país, donde Guachipato enfrentó a este Cobreloa, donde empataron uno a uno. Mismo resultado que se dio en la primera rueda en la ciudad de Calama, un partido que tuvo polémica y precisamente el contexto en el cual estamos aquí, a las afueras de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno, ANFP, puesto que luego de este partido existieron coletazos, principalmente por la tienda naranja, donde emitió una carta dejando entrever su preocupación, su molestia, ante los cobros arbitrales que se han dado en los últimos partidos, tanto en la Copa Chile como en este partido inaugural de esta segunda rueda. Una carta que pide que, de la misma forma como los jugadores son sancionados ante situaciones de errores, de equívocos, pide que también se revisen esta jugada de este partido para saber la responsabilidad directa del equipo de árbitros que lideraron este partido, porque en definitiva Cobreloa se ve afectado en la situación que se encuentra, se amplifica aún más esta sensación. Vamos de inmediato a lo que fue el análisis de este partido. Un partido bastante atractivo. Dos equipos que ya se han conocido. Cobreloa enfrentaba a su rival con un DT nuevo, un argentino, D'Alcho Giovagnoli. Un DT que viene a Cobreloa con la esperanza y con la fe de sacarlo adelante de la situación donde se encuentra. Cobreloa, luego de este resultado, queda en la posición décimo catorce, con quince puntos. El próximo partido es el 29 de julio en la Sudacalama ante Palestino. Un aprete importante, un buen equipo del fútbol profesional chileno que obligará a Cobreloa a mover sus piezas. Pero ese es el problema, porque luego de este partido, en el cual fue este empate 1-1, existieron tarjetas rojas donde afectaron a tres jugadores de Cobreloa que no podrán estar para ese partido. Me refiero a Insurralde, Soto y el arquero Avellaneda, quien generó un gran partido. En el primer tiempo nos salvó a los hinchas de Cobreloa de sufrir en primeros minutos una derrota. El trámite del partido se gestó con las llegadas del primer instante de Guachipato. Atacó y tuvo opciones de gol de abrir este marcador, repito, si no fuera por el argentino Nicolás Avellaneda. Un Guachipato que también tenía la necesidad imperiosa de obtener los puntos, porque estaba también en una situación compleja. Sin embargo, en el minuto 38 aparece una inteligencia de Leiva, Juan Leiva, quien logra frenar un contragolpe, una gesta de contragolpe, quita hábilmente un balón, se va por la banda izquierda, centra este pelotazo y aparece la contratación, la nueva contratación de Cobreloa, Parragol, Parraguesa, aparece abriendo el marcador, dejando 1 a 0. Y con eso tranquilidad a la escuadra naranja para enfrentar de buena forma lo que se venía, que veía a un equipo de Cobreloa que se afirmaba, a pesar de ciertos fantasmas que persisten, principalmente la defensiva, se mejoró en varios aspectos, ¿no? El mediocampo, continué el dinamismo entre sus líneas, pero habían vacíos que todavía se mantenían, vacíos que ocupó el rival para hacerle daño a Cobreloa. Y antes que terminara el primer tiempo, una desinteligencia precisamente de Cobreloa hace que se genere un empate 1 a 1. Se van al descanso, en el segundo tiempo existieron situaciones que son las que dieron paso al contexto de esta columna, con cobros de difícil situación de resolver. Un lanzamiento penal a favor de Guachipato que atajó Nicolás Avellaneda. Luego, cuando el partido expiraba y donde estaban las posibilidades de que Cobreloa pudiera traerse 3 puntos, un gol dudoso en su mecanismo de anulación. Y eso es lo que hoy día Cobreloa pide. Cobreloa pide que se revise las imágenes. Ahora bien, luego de eso aparece una reacción de Insurralde, quien fue a insultar a uno de los líneas, precisamente emplazando este cobro, este mal cobro a su juicio, el cual le costó una tarjeta roja directa. Situación que uno podría empatizar con Insurralde, el humano, por lo que está viviendo, por lo que está en disputa. Pero al final del día, lo único que ha afectado es la misma institución que no podrán contar con él para el próximo partido. Luego una falta desmedida, me parece, a mi juicio de Soto. Hace una doble tarjeta amarilla, que es expulsado. Termina el partido, luego se van a entreveros, se va a emplazar al árbitro donde Insurralde no se fue a los vestíbulos, sino que se quedó en cancha y termina el resultado, el partido, y se va a emplazar directamente al árbitro y otros jugadores también, donde dos jugadores, Cobrelova terminó con nueve jugadores en cancha y Nicolás Avellaneda fue expulsado una vez terminó el partido, también por insultos al árbitro. De la misma forma lo hizo el profesor Rossi, del equipo técnico de Cobrelova, que también se fue expulsado. En total dejó cuatro expulsados, entre los cuales tres jugadores que no podrían estar, repito, ante Palestino. Una situación lamentable, que en las próximas horas, Cobrelova, el martes en la noche, tiene que tener una reunión telemática presencial, todos los mencionados, todos los expulsados, va al integrante cuerpo técnico, para poder apelar a esta decisión que arriesga que Insurralde pueda estar tres fechas fuera sin jugar y los otros jugadores se van a estudiar los casos. Por lo tanto, hay sanciones que son importantes, que ponen en desmedro el desempeño de Cobrelova y también sus objetivos. Es lo que podemos informar luego de este partido, los coletazos que tuvo entre, a mis espaldas, la NFP y Cobrelova, donde se viven horas decisivas respecto a cómo se va a resolver esta situación.